¿Cómo quitar manchas de sudor en la ropa de color? ¿Sabes cómo quitar las manchas de sudor en la ropa de color? Si tu respuesta es no, no te preocupes. Aquí te compartimos los mejores consejos para desmanchar tu ropa y dejarla como nueva. No hay nada peor que las manchas de sudor en tu ropa de color. Con el tiempo y con el uso, estas manchas se vuelven más visibles y son más difíciles de eliminar. Afortunadamente existen varias maneras para lavar tu ropa de color favorita y eliminar las molestas manchas de sudor. A continuación te comparto 5 consejos para dejar tu ropa como nueva. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. Elimina las manchas de sudor de tu ropa preparando una mezcla de 2 tazas de agua con 4 cucharadas de vinagre blanco. Aplica esta mezcla en las manchas que desees eliminar y deja actuar por 30 minutos. Lava tus prendas como de costumbre y con agua fría. Número 2. Bicarbonato de sodio. Mecla una cucharada de bicarbonato con un poco de agua y forma una pasta. Aplica esta pasta sobre las manchas de sudor y deja reposar por 20 minutos. Mete tus prendas a la lavadora y lava como normalmente lo haces. Número 3. Pasta de dientes. Si tu ropa es de color oscuro o negra, la pasta de dientes será tu salvación a la hora de lavarlas. Aplica un poco de pasta de dientes sobre las manchas de sudor y agrega un poco de agua. Talla suavemente con un cepillo de dientes viejo. Deja reposar por 5 minutos y lava tus prendas como normalmente lo haces. Número 4. Aspirinas. Las aspirinas no solo son para olvidarte del dolor de cabeza. También pueden dejar tu ropa como nueva. Diluye dos pastillas en un recipiente con agua tibia. Ponga a remojar tu ropa manchada por dos horas, escurre y lava tu prenda. Número 5. Sal. Disuelve 3 cucharadas de sal en medio litro de agua caliente. Vierte la mezcla sobre las manchas de sudor y frota para que el líquido penetre muy bien la tela. Deja reposar por 15 minutos y mete tus prendas a la lavadora.